SEÑORES, Y AHORA LLEGÓ EL MOMENTO, Y HASTA AQUÍ LA BELLA DOMINICANA... HOLA. CLARIZA MOLINA. NO, NO ES DE MOLINA. NO ES DE MOLINA TODAVÍA. NO ES DE MOLINA. SE INCORPORA HOY PARA LAS REDS SOCIALES AQUÍ EN EL GORDO Y LA FLACA COMO GANADORA DE NUESTRA BELLEZA LATINA. SÍ, ASÍ ES. YO ESTOY LLENA DE ORGULLO Y ES UN PRIVILEGIO PARA MÍ PODER SER PARTE DEL GORDO Y LA FLACA. QUE SEA EN LAS REDES SOCIALES, QUE ES ALGO QUE ESTÁ PASANDO DÍA TRAS DÍA. ME ENCANTA, ME FASCINA, ASÍ QUE VOY A ESTAR AÍ CHEQUEANDO A LOS FAMOSOS QUE ESTÁN HACIENDO. TENES UNO FAVORITO O NO. ENTRE INSTAGRAM, TWITTER, FACEBOOK, SNACKSHOT. SABES QUE EN FACEBOOK TENGO LA MAYOR CANTIDAD DE SEGUIDORES. PORQUE TE ESTASTE HACE MUCHOS AÑOS. EXACTO. NO, EMPECÉ EL AÑO PASADO EN NUESTRA BELLEZA LATINA 2015 Y DE UNIVERSO, LA VERDAD ES QUE LE DO SEGUIMIENTO A TODAS, SIEMPRE CASI ESTOY PENDIENTE A TODAS, SIEMPRE MANTENIENDO ME AL TANTO DE LO QUE ESTÁ PASANDO Y PARA MÍ ESTO ME QUEDÓ COMO ANILLO AL DEDO. HOY VINO A COMPARTIR CON TODOS LOS PRODUCTORES DEL GORDO Y LA FLACA CUANDO LLEGÓ AQUÍ AL PROGRAMA EN EL DÍA DE HOY. SÍ. Y ESTUVO EN NUESTRAS OFICINAS PREFARANDO SE EN EL DÍA DE HOY. ESO ES TUYO LILI, DE HOY EN ADELANTE YA ES TUYO LILI. NO, LA VERDAD QUE ME HAN TRATADO. YO LA VI DE ESPALDA, CON LA TARJETICA TRATANDO DE ENTRAR Y SE QUIERTE Y REGAÑANDO. Y DESPUÉS ME DICUERTE, SÍ, ESTÁN GRABANDO, YO VENÍA SIN MAQUILLAGE, COMO UNO LO QUE DICUERTE, DE QUIÉN ES ESE TRASERO. NO, LA VERDAD QUE ME HAN TRATADO. YO LA VI DE ESPALDA, CON LA TARJETICA TRATANDO DE ENTRAR Y PASA DE TODO. NO, NO PASA DE TODO. ESO SÍ. BUENO, HOY FUE UN TREMENDO DÍA EN LA OFICINA. HOY TOMÉ UN POCO DE LO QUE VA A SER UN DÍA NORMAL EN EL GORDI Y LA FRACA. ¿PORQUE HACEMOS EL REALITY O NO? VAMOS A EXPLICARTE UNA PIECO QUE EL REALITY DEBE HACERSE. BETTY SE OCUPÓ PRIMERO DE, BUENO DE NUESTRA BILEZA LATINA DE ALEJANDRE ESPINOSA. OTROS. DESPUÉS DE DANILO CARRERA. ES UNA BUENA SEÑAL. YO CREO QUE BETTY DA LA PATEIDA DE LA SUERTE. ES UNA SEÑORA QUE PUDIERA Y ME SIENTO BENDECIDA DE QUE ELLA ES MI PRODUCTOR. YO LO DIGO ABUELA YA. Y QUIERO APROVECHAR LA GENTE DE REPUBLICA DOMINICANA QUE VOY PARA ALLÁ EL JUEVES. ASÍ QUE SE HAGAN CITA EN SANTIAGO. QUIERATE AQUÍ CON NOSOTROS. YO VUELVO YA. CLARIZA SE QUEDA AQUÍ PARA TENER SEGUIDORES TE CONSIDERO. QUE TIENE NARANJA. SÍ. BUENO MI GENTE AQUÍ ESTOY. QUE YO VOY A ESTAR EN REDES SOCIALES. PERO NO ME PUEDE AGUANTAR HACER EL PRIMER FACEBOOK LIVE. ASÍ QUE MÁNDENLE UN SALUDITO A TODA LA GENTE EN FACEBOOK. DANDO LA BIENVENIDO OFICIALMENTE A ESTA BELLEZA CON NOSOTROS. AHORA PARA TENER SEGUIDORES CONSIDEROS. AHORA PARA TENER SEGUIDO. NO DEBE HACERLO EN BIKINI. EL JUEVES. NO. LILI CON ESE VESTIDO TAN BELLO QUE TIENE NARANJA. SÍ. ALGO DIFERENTE. LE DAS CONSEJO AHORA PARA EL VERANO. CON UNOS CHORCITOS QUIZÁS. YO NO ME VOY A MAÑOR EN ESO. BIKINI QUIZÁN NO HASTA ADELANTE. QUÉ CREEN USTEDES. ESO NO FUE IDEA MÍA. HAY MUCHO CALOR EN MIAMI. VAMOS A VER QUÉ DICE EL PÚBLICO SI QUIERE QUE YO VENGA EN BIKINI. TIENE QUE CREAR EXPECTATIVAS YA. YA TENEMOS UNA ENCUESTA AHÍ ANDANDO. ESO. QUIEREN SHORTS. BIKINI O ROPA COLORIDA COMO LA DE HOY. QUIÉN TE ESCOGIÓ EL VESTIDO DE NARANJA. FÍJATE QUE YO LO ESCOGÍ. UNA DISEÑERA DOMINICANA QUE ME APOYA BASTANTE. ME ENCANTA. LEVÁNTATE. A VER. A VER. A VER. MIREN QUE LINDO ESTE DISEÑO DE MI AMIGA YANINA. BELLA. GRACIAS. MIREN AHÍ ESTÁ. Y CUANDO LLEGA ME DICE ME LO PUSE PARA VER SI DAMOS UN POQUITO DE ALEGRÍA AL SHOW. SÍ. ES MUY PENOSO. ES MUY PENOSO. ES MUY PENOSO. CLARIZA BIENVENIDA. GRACIAS A USEDES. NOS DEMOS MAÑANA. AÍ. CARLITOS TE LO DIJAS SE QUEDARON CON LAS GANAS DE CHISMES. DE CHISMES, YACUZZI, ENTREVISTA EXCUSIVA Y TODO LO BUENO QUE HACEMOS AQUÍ. PARA MÁS NOTAS FLACAS, CHISMES DE LOS FAMOSOS, NI GORDO Y FLAQUE DIGITAL, SUSCRÍBASE AQUÍ EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. NO, NO, GIMENA. ESPERATE. PARA MÁS CHISMES GORDO Y TODA NUESTRA GOSADERA, MEJOR SUSCRÍBENSE AQUÍ. NO. AQUÍ. ESPERATE. AQUÍ. BUENO, CARLITOS. NO IMPORTA. SUSCRÍBASE AQUÍ EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE.